Habíamos mencionado, incluye también lo que es la Tercera Sur, que está constituida por una área de internamiento intensivo intermedio e intensivo coronario. Ya estamos haciendo un levantamiento completo del personal que va a trabajar en estas áreas. Un descenso considerable de los casos COVID que nos llegan a nuestro hospital. En este momento solamente tenemos ocho pacientes en aislamiento. Tenemos unos cinco pacientes en la unidad de cuidados intensivos que están ventilados. Gracias. Gracias.